Los estudiantes de la Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional cuentan con un aliado importante para responder a consultas relacionadas con el quehacer académico de los campus Pérez Celedón y Coto. Se trata del Sr. Bot, un programa informático desarrollado para la comunidad universitaria de la UNA, con el propósito de brindar información a través del servicio de Telegram. La iniciativa arrancó en el 2022, pero tomó un año para su desarrollo, gestado por Elvis Rojas, Jairo Romero y Gabriel Núñez, académicos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información del campus Pérez Celedón de la Universidad. Cabe mencionar que el nombre CRBot utiliza la sigla CRB que identifican a la Sede Región Brunca. La idea de crear un Sr. Bot o un Bot dentro de Telegram surge porque en los estudiantes siempre se ha dado la necesidad de conocer las notas, las calificaciones que tienen. Siempre le están preguntando al profesor, quiero saber la nota, qué porcentaje tengo del curso, cómo voy. Entonces surgió la idea de crear un sistema automático en Telegram que el profesor, en el que el profesor pueda compartir sus calificaciones y otro tipo de información y que el estudiante casi en tiempo real pueda observar. El nombre Sr. Bot significa SRB, que son las siglas de CR en Albrunca. Entonces pasamos mucho tiempo pensando en el nombre hasta que llegamos a ese. Ese es el significado de Sr. Bot. El Sr. Bot reside en Telegram. Una vez instalado el Telegram, usted por medio de un código QR que se encuentra en diferentes ubicaciones aquí en la sede, puede acceder a instalar lo que es el Sr. Bot. Para poder instalarlo, usted tiene que tener su propio usuario registrado en Telegram y seguir los pasos que son muy sencillos, simplemente registrarse, agregar su código o usuario y con eso ya tenía instalado el Sr. Bot en su celular. La función inicial era comunicar a los estudiantes las calificaciones actualizadas en tiempo real e información de sus cursos. Sin embargo, ha evolucionado, convirtiéndose en un asistente virtual integral que ofrece una amplia gama de servicios. Ahora, con respecto a las funcionalidades, es importante mencionar que el académico es el gran responsable de poder alimentar la información para los estudiantes. Eso implica que el académico tiene que ingresar la información del curso que se va a prestar o que se va a impartir durante el ciclo y hacer la lista de estudiantes para que el estudiante pueda tener acceso a esa información. El académico puede registrar la información del curso, en este caso, el mismo que uno entrega a las direcciones académicas o las escuelas que va a impartir, donde se ve la información del cronograma, de los contenidos, etc. Todo eso está visible y está disponible para el usuario, en este caso, para el estudiante dentro del bot. Además, también hay información independiente del curso, como, por ejemplo, podríamos incluir la información del horario de buses, incluso para que el estudiante esté informado. También, de parte del estudiante, cuando se hacen los pagos de becas. Ahora, dentro del punto de vista como funcionario académico, el bot también puede tener la información, en este caso, de los control de pagos que hacen los universitarios, a nosotros los funcionarios, entre otras, mucha información que podríamos indicar y se puede alimentar dentro del, en este caso, del entorno de lo que es la cuenta que la universidad nos brinda a todos los funcionarios, que es la parte de Google, ¿verdad? Sí, el señor bot inicialmente empezó como una idea solo para mostrar las calificaciones, pero ha ido desarrollándose y evolucionando y está mostrando información de las áreas, de las otras áreas del campus y de la sede. También podrá aplicarse en simposios, en congresos y tienen funcionalidades muy similares, pero con ciertas funcionalidades enfocadas a esos eventos. En cuanto a la seguridad de información sensible, se implementaron medidas de seguridad para respaldar que las calificaciones no puedan ser modificadas y que solo puedan ser vistas por el estudiante correcto. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del Telegram. Asimismo, el equipo de desarrollo del CRBOT trabaja constantemente para mejorar sus funcionalidades y brindar un servicio de calidad a la comunidad universitaria, con el fin de convertirlo en una herramienta indispensable para la comunidad. Permite conocer la disponibilidad, contenido y horario de los cursos. Notifica eventos y noticias de la sede Región Brunca, como fechas de pago y beneficios estudiantiles, entre otros, así como enlaces con el calendario estudiantil, además de horario de autobuses y de los diferentes departamentos. Notifica eventos y noticias de la sede Región Brunca,